Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor. Llegaré y a su esposa será conseguido, desde el vista del vino fino. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. Llegaré y cantaré al Señor, porque han llegado las cosas del Cordero de Dios. ¡Gracias! su pieza es todo poder, echó a la mar, quien los perseguía, inédito y caballo, echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, inédito y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los cargos del carabón. La, 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su pieza es todo poder, cantaré al Señor por siempre, Mi Padre es Dios y yo le exhalo, mi Padre es Dios y me exaltaré, mi Padre es Dios y yo le exhalo, mi Padre es Dios y me exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exhalo, mi Padre es Dios y me exaltaré. Tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré Tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Y yo te digo gozo Bañaré Donaré Que danza Celebraré Saltaré Me gozaré Y yo te digo gozo Bañaré Donaré Que danza Celebraré Saltaré Me gozaré Me gozaré Tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré Tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Y aunque ti con gozo Bañaré Donaré Me da Celebraré Saltaré Me gozaré Y aunque ti con gozo Bañaré Donaré Me da Celebraré Saltaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder En gloria es El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder Yo le canto y la alabo, yo le canto y la adoro porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y la alabo, yo le canto y la adoro porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y la alabo, 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 yo le canto y la al ¡Me gozaré!